Mis padres, a quienes amo con todo mi corazón, se fueron los dos ya. Mi familia siempre fue una familia muy unida, nosotros éramos seis originalmente, quedamos tres. Falleció también mi hermana. Y bueno, yo fui viendo como mi núcleo de los seis, que éramos así como una especie de cosa unida, muy unida. Empezó a perder participantes. Mi papá fue político, falleció como senador nacional en ejercicio. Fue periodista, fue autor. Fue perseguido también, ¿no? También. Conmigo en la panza de mi mamá. Y por esto, por esto, zafamos de que no se llevaran a mi madre conmigo en la panza. Así que yo nací en el núcleo de la familia que me correspondía y la verdad es que me siento una privilegiada por eso. Y bueno, mi papá escribía y tenía tres, cuatro libros escritos y yo hay una frase de sus libros. Siempre lo recuerdo con su máquina de escribir en mi casa, el ruidito del tic, 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 tic. Con la tipografía divina. Exacto, con la tipografía, como así lo hubiera escrito sobre mí. Y mi mamá, yo tuve un vínculo, sobre todo el último tiempo, ella se enfermó bastante de una enfermedad particular que se llama síndrome de Siochrem, que no es tan conocida, quienes la padecen lo pueden entender. Es una enfermedad autoinmune que en realidad no te hace nada que te mata, pero te va debilitando con el paso de los años. Y te va secando. Mi mamá no tenía lágrimas, no tenía saliva, entonces todo el tiempo o llagas, los ojos secos, llagas, y después te va secando también determinadas glándulas del cuerpo y bueno, y una cosa lleva a la otra. Mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Toti. A mí sé que...